Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para Aries, la carta para ti es una carta maravillosa, es una carta de acción, es una carta de jovialidad, es una carta de buen humor. Si eres del signo de Aries, aquí hay una carta de salud. La energía de la luna llena te pone vital y te va a invitar de cierta manera a estar como averiguando de algunos movimientos o de estudios para tu cuerpo o de exámenes físicos que van a salir bastante bien o de hacer algún tipo de dieta o de conexión maravillosa con alimentación. Si eres del signo de Aries y quieres prestarle atención al bienestar, a la dieta, a la salud, a la alimentación, a los ejercicios, es el tiempo perfecto. La energía de la luna llena también para Aries los van a poner con ganas otra vez de levantarse, seguir y de retomar lo que habían dejado de cierta forma en pausa en el mes de agosto porque se sentían apáticos o muy cansados. Entonces, para Aries, la energía de la luna llena literalmente es una conexión de iluminación por completo. Fíjense que aquí en esta carta, si eres del signo de Aries, dicen que lo más importante van a ser tus brazos, van a ser tus manos y van a ser hasta los deditos. ¿Por qué? Por eso de dar y recibir. Así que con esta elección y con esta conexión de la luna llena para el cambio en tu cuerpo, puedes utilizar algunos cristales de color amarillo que te llenan de energía. Ponerlos en tus manos, energizarlos y luego cargarlos en el bolsillo o incluso como algún tipo de amuleto. Te vas a sentir excelente si eres del signo de Aries. Leo. Para Leo, en estos días de luna llena, las cosas se ponen como un poquito extrañas y es que vas a estar como cansado porque la energía de la luna llena trae discordias en el ambiente o en los lugares en donde vas a estar. Así que para ti, la energía de la luna llena, si eres del signo de Leo, te invita a sanar los espacios y a limpiarte de algunas energías discordantes o como nosotros llamamos larvas energéticas. ¿Qué puedes hacer bajo la energía de la luna llena? Puedes limpiar todo el cuerpo con sal marina y enjuagar y además cargar todo este tiempo durante una semana o cristales verdes para que recojan hongos, bacterias, parásitos y virus físicos y energéticos o cristales azules. Y además de todo eso, si eres del signo de Leo, agrégale unos inciensos y alguna limpieza importante a los ambientes para que la energía de la luna llena no te llene de conflictos que están alrededor y que no te pertenecen. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, la energía de la luna llena te llena de trabajo, de proyectos, de empleo, como lo quieras llamar, de cosas que se van llenando y acumulando poco a poco y que para ti van a ser buenas. Acumular no quiere decir que va a estar todo y va a ser un caos, sino que vas llegando los sacos, vas llegando los sacos, me quedan un par de cosas y de repente si me organizo puedo salir de ellos. Pero para ti, si eres del signo de Sagitario, te van a mandar a hacer trabajos bien especiales y donde necesitas concentración. Por eso es la energía de la luna llena en este momento. Lo más importante es limpiar desde la coronilla hasta la planta del pie, todo eso porque vas a estar como con los músculos cansados o con cierto agotamiento. La recomendación es que utilices cristales de color naranja si eres del signo de Sagitario, un color que me encanta para ustedes y lo puedes tener en una pulserita, así como yo las tengo, en un colgante, en el bolsillo, incluso en el área donde estás trabajando para que todo salga, para que todo fluya, para que no quede acumulado ese cansancio o para que desinflame cualquier zona de tu cuerpo que puede estar extremadamente fatigada. Me dicen las cartas también para Sagitario que bajo la energía de la luna llena se tienen que preparar para recibir algo bueno de dinero, que así sea y así es.